Como Aves Precursoras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, compreme usted este ramito, compreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, compreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Aquí tienen ustedes a mi persona, que no vale más que un real. Ni presumo de guapa, ni de chulona, mas si quisiera, dejaba de ser pronto la violetera, la violetera. Llévelo usted, compreme usted este ramito, compreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Pasión por el tango, sí. Pasión por el tango, un poco de anciano, he cominciado tarde y me lo dispiace un poco, pero el ambiente es caro, maravilloso, elegante, soave y demás. ¿Le, señora? Yo he cominciado por el tango, desde tres años y mezzo, cuatro, he encontrado este buen enseñante, que da Alessandria a Genova es venido a Chiaveri, entonces lo disfrutamos. Y es, se me lo mejora siempre de más, un buen ambiente, y el tango prende completamente, pasión, comunicación y amicidia, y es bello. ¿Esto del venerdad de la noche es un apuntamiento fixo? Es un apuntamiento de todos los venerdos, es un habituelo, este es un locale maravilloso, es una cosa que nosotros disfrutamos al máximo dalle 10 a las 2 de la noche. ¿Pero el resto de la noche es un apuntamiento fixo? ¿Como lo trascorre? ¿Alte passioni? Sí, tenemos mil pasiones, tenemos la música, tenemos los amigos. Entonces, ¿esce todas las sere en realidad? Sí, sí, en realidad sí, no obstante con mucha fatica últimamente, porque la etá avanza. ¿Y le, señora, como trascorre la semana? ¿La sera, la sera? Yo lo amoro mucho. Y luego, naturalmente, trascorro tra incontri sociali y luego mucho tango, tenemos las lecciones dos veces a la semana, el martes y la domenica, el venerdad estamos aquí, el giovedad estamos a Genova, el sabato estamos a Alessandria, estamos siempre en movimiento. El tango es esto también, es lo encuentro, es lo espostarnos y el ritrovarse. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.